¿Qué es lo que se puede hacer para el gobierno adquirir de manera rápida, eficaz y al menor costo posible los insumos necesarios para atender las situaciones de emergencia a que se ve sujeta la población? Específicamente, observamos la necesidad de que el gobierno participe en los nuevos esquemas internacionales para adquirir los insumos médicos requeridos para la prevención y atención del COVID-19, siempre respetando los principios constitucionales. Gracias por ver el video.